Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estéreo, al servicio del Pueblo de Dios. Nuestra Señora del Carmen, recuerda la visión que tuvo el profeta Elías de la venida de la Virgen Inmaculada, bajo la figura de una pequeña nube que subía desde la tierra hacia el Monte Carmelo, que mira a la tierra y al mar. La Madre de Dios se apareció a Simón Estocco, en compañía de una multitud de ángeles, y que teniendo en las manos, el escapulario le dijo, He aquí el don que te hago a ti y a todos los hijos del Carmelo. El que esté revestido con este hábito se salvará. Oren al Señor por las almas del purgatorio, por la liberación del mal. Pidámosle también a nuestra Reina del Carmelo, por la paz, la liberación, la tranquilidad, el desarrollo, la economía de nuestra patria Venezuela. Señor, Tú que todo lo sabes y todo lo ves, gracias por darnos a tan hermosa Madre para que interceda por todas nuestras necesidades. Iniciamos con mucha fe y con mucha devoción esta devoción a nuestra Señora del Carmen, hoy en el quinto día de la novena, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces. Amén. Quinto día de la novena a Nuestra Señora del Carmen, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para defender a los carmelitas, tus hijos, cuando se intentaba extinguir la sagrada religión del Carmen, mostrando siempre el amor y singular predilección con que los amparas, mandaste al sumo pontífice Honorio III, los recibís benignamente y confirmases su instituto, dándole por señal de que esta era tu voluntad y la de tu divino Hijo, la repentina muerte de dos que especialmente la contradecía. Te ruego, Señora, me defiendas de todos mis enemigos de alma y cuerpo para que con quietud y paz vivas siempre en el santo servicio de Dios y tuyo. Amén. Sagrada Virgen del Carmen, mi abogada has de ser, en el día y en la noche me has de favorecer. Sagrada Virgen del Carmen, te pedimos que a través de tu intercesión sean sanados todos los enfermos, sean aliviados y consolados, tanto del alma como del cuerpo, todos aquellos que en estos momentos nos escuchan y desean tu consuelo y la sanación de tu Hijo amado. Te pedimos por la Santa Iglesia Católica, por todos aquellos que en estos momentos están privados de libertad. Te colocamos a todas las almas del purgatorio, especialmente las de mi familia y mis amigos. Te coloco, Señor, a todas las familias de Venezuela, a nuestra patria Venezuela, por este trance que estamos viviendo, para que sea liberada, para que tú intercedas, Mamita María, y nos mandes la liberación y el progreso para nuestra patria. Te pedimos por todas nuestras intenciones. Ya vamos en el quinto día de la novena y te hemos colocado nuestras intenciones. Ustedes desde allí, desde donde nos escuchan y nosotros aquí, desde cabina de Radio Natividad. Sabemos que tú, Virgencita, intercedes por todos nosotros. Por eso, te pedimos, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos asistas y nos ampares y nos protejas bajo tu santo escapulario. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseña y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Vamos a protegernos bajo el manto de nuestra Madre de Coromoto, nuestra Madre del Carmen, nuestra Madre del Carmelo, para que sea ella la que interceda en favor de todos nosotros, en favor del mundo entero, diciendo, oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, mirarnos benignamente y cubrirnos con el manto de vuestra maternal protección, fortalecer nuestra flaqueza con vuestro poder, ilumina las tinieblas de nuestro entendimiento con vuestra sabiduría, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, adorna nuestra alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos, asistirnos en vida, consolarnos cuando muramos con vuestra amabilísima presencia y preséntanos a la augustísima Trinidad como hijos y siervos devotos vuestros para alabaros eternamente y bendeciros en el paraíso, amén, amén y amén. Gloriosa Virgen del Carmen, mi abogada haces de ser en el día y en la noche me haces de favorecer bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén que nuestra Señora del Carmen nos bendiga y nos proteja con su santo escapulario en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo